¿Qué tal mis perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este, vuestro canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Pues no estaba yo ojeando tranquilamente aquí la prensa digital cuando de repente veo esta noticia. 50 kilos quiere pagar el Manchester United por Moisés Caicedo, o como aquí le conocemos, Moisex. Pero es que no solo el Manchester United ha preguntado por él, también ayer se ha interesado el Arsenal. Es una auténtica locura. A ver, a mí sinceramente no me extraña nada, no me extraña esta noticia, porque para mí Moisés Caicedo es uno de los top 10 box to box de la Premier League. Lo digo así, claro, digo top 10 por no decir top 5. Pero es que el ecuatoriano está a un nivel descomunal, la temporada pasada se la sacó, fue totalmente desnudo. Y esta temporada pinta a que no solo va a ir desnudo, sino que va a ir arrastrando por ahí todo lo que tenga y que va a hacer surcos en el césped. Y claro, tú si eres hincha del Manchester United te estarás preguntando quién es Moisés Caicedo, qué ha hecho para querer que el Manchester United lo fiche y qué hago yo con mi vida que no sé quién es Moisés Caicedo. Eso es lo que deberías preguntarte lo primero, mi pana. Pues no te preocupes porque a través de esta reacción te voy a decir por qué el Manchester United quiere a Moisés Caicedo. Antes de empezar, como siempre, te recomiendo que le des like a este vídeo, que te suscribas si no estás suscrito, porque ya somos más de 55.000 suscriptores, que no está nada mal. Y que le des un besito en la frente a todos tus familiares y que les digas te quiero, que eso es muy importante. Decimos poco, te quiero a las personas que realmente nos importan, así que no me seas cerdo. Y ponte pilas en tu familia diciéndoles que les quieres y que les das un besito. Y venga, dame otro a mí aquí. Vamos, no seas tímido. Venga, coño, vamos a la reacción ya, que es que al final me alargo y nos damos aquí de besos entre todos. Arriba los compas. Similar Players. Eliott Matazo, de 20 años. Cristian Medina, de 19. Me tiño, de 19 años. Y el último no me ha dado tiempo a leerlo. Soy un miserable de la vida. A ver, Moisex, invente. Saque la chorra. Fíjate, estos son partidos de la temporada pasada, ¿vale? Ya sabéis que... Pues bueno, cuidado, fíjate ahí como corta, ¿eh? Con Cucurela, que Cucurela ya no está. Está en el Chelsea, que el Chelsea también ha pagado una millonada. Y ojito, ojito porque el Brighton también se plantea el fichaje de Pervis Estupiñán por el lateral izquierdo. Sí, no me equivoco, ¿eh? Creo que es el Brighton. Yo creo que sí, porque iban a juntar también a Moises con... Fíjate, este taconcito, ¿eh? Reaccionamos a este partido, además, contra el Wolves. Tenemos reacción de este partido también. Si queréis verla, pues buscadlo. ¿Qué cojones? Que YouTube tiene un buscador, cracks. Ahí está, el robito de Moises para sacarla. ¿Esto fue golazo? No. Es que tiene también disparo potente, Moises, ¿eh? Alguna vez le hemos visto también meter goles desde una distancia más o menos lejana. Contra el Manchester United ya se ha enfrentado este año y terminó ganando el Brighton. Contra el Manchester City también se ha enfrentado y hizo un gran partido Moises Caicedo. Y bueno, las que te rondaré, Morena. Porque este jugador, ya os lo digo, actualmente creo que no ha alcanzado el pico de su potencial. Creo que no ha alcanzado el pico de su potencial. Creo que le queda mucho por mejorar. Pero, fíjate ese medo ahí al suelito. Pero condiciones físicas tiene de sobra para convertirse, para mí, en top 5 de los box-to-box de la Premier League. Una figura, además, una posición de jugador que es tan importante en la Premier, en el fútbol inglés. Es un MCD que sea recuperador, que no solo sea recuperador, sino que además tenga recorrido, que pueda sumarse también al ataque nada más recuperar, que pueda iniciar contras, que pueda sacar el balón jugado. O sea, es una posición, yo creo que, de las más complicadas para jugar en la Premier League. Y Moisés Caicedo está haciendo auténticas maravillas. Se habla mucho, esto lo quiero decir así de claro, se habla mucho de Piero Incapié, se habla mucho de Gonzalo Plata, se habla mucho de jóvenes ecuatorianos que este año creo que la van a repartir en el Mundial de Qatar. Y yo creo que se habla muy, muy poco de Moisés Caicedo en comparación con ellos. Es cierto que Gonzalo Plata recién inicia ahora con el Real Valladolid una temporada en primera división, va a debutar en primera división. Es cierto que Piero Incapié está también en la Bundesliga, en el Bayern Leverkusen, y que es una liga complicada, pero para mí la liga más complicada, la más completa y la más competitiva es la Premier, que ahí es donde está Moisés Caicedo. Y yo creo que está haciendo un auténtico trabajo de locos, que no se le está dando tanto bombo, que quizá no está brillando tanto también por la posición en la que juega, como si Gonzalo Plata, que luego al final mete muchos goles, que luego es un jugador mucho más vistoso, o que Piero Incapié también, que por la importancia de la Bundesliga puede tener un foco mayor, sino que creo que Moisés Caicedo al final es como un tapado, también como en la posición en la que juega, un jugador que tiene que hacer un trabajo que no es tan vistoso y que lo ejecuta además a la perfección. O sea, si os dais cuenta, está llegando a todos los robos, está metiendo la pierna siempre en el timing perfecto, está siempre entrando, fíjate aquí a De Bruyne cómo se la quita, a De Bruyne contra el Manchester City, De Bruyne, se tiene que ir la boca también un poco para pronunciar el nombre de Kevin, aquí fíjate también cómo estaba De Bruyne otra vez presionándole porque se iba por banda, recuperando aquí bien también, otra recuperación aquí que hace sacando la pelota, que no solo es el recuperar, sino también tirar la pelota hacia adelante, no conceder metros al rival de espaldas, fíjate aquí también cómo desde atrás a todo el Manchester City roba la pelota, aquí también con la selección estaba presionando Platita, recupera Caicedo y propicia también la contra de la selección, aquí igual enseguida recupera y lo más difícil del mundo es también lo más fácil que es recuperar y no recuperar y pegar un pelotazo, sino recuperar y además encontrar rápidamente a un jugador, a un compañero de equipo que esté desmarcado, que tenga mejor opciones de jugar la pelota que tú y darle la pelota enseguida para que pueda iniciar lo más rápido la contra o el juego que tiene ahora. Fíjate aquí qué bien recuperó y no solo recupera, sino que además suma y suma, suma metros. Yo estoy esperando estudios científicos que me demuestren que Moisés Caicedo solo tiene dos pulmones y no cuatro, porque la verdad la cantidad de terreno que abarca Moisés Caicedo es impresionante, impresionante la cantidad de metros que puede sumar, la cantidad de terreno que abarca, las condiciones físicas que tienen, que prácticamente están 90 minutos box to box, presionando, defendiendo, subiendo la pelota, arrancando a un ritmo infernal. A mí me parece, fíjate aquí, contra Argentina, me parece que era, con la selección, contra dos jugadores argentinos, pues ahí estaba también Moisés Caicedo. Aquí también metiendo la pelota, ¿habéis visto? Otra vez metiendo la pierna contra el Arsenal, aquí también jugando contra Argentina, ese es Messi, intercepción a Messi y a sacar la pelota lo más rápido posible y a subir tú también con la pelota, que no es, doy la pelota y me quedo en mi sitio. No, no, doy la pelota y sigo subiendo también con el resto del equipo para sumar más hombres. Fíjate, buf, qué golazo ahí del Brighton, niño. Y aquí Moisés también, pasen largo, medidísimo también y espectacular, buscando la espalda, aquí contra Perú, bien la robada. Aquí también otra más con la selección, fíjate que pase al hueco también para el extremo, para que lo aproveche también. McAllister contra el Arsenal, se va de dos, que no era nada fácil darse la vuelta ahí con esa situación de balón. Y aquí también contra Perú. Es que luego al final es un jugador que brilla, brilla defendiendo en banda, brilla defendiendo en el centro del campo, brilla adelantándose también las intercepciones que hace, las anticipaciones también, el ser listo, el saber hacia dónde va a ir la pelota. No ir a por la pelota como tal, sino tener la suficiente inteligencia como para saber hacia dónde va a ir, hacia dónde va el rival a dar el pase e interceptarlo, que eso es muy complicado. Ir a por la pelota sabemos todos, correr detrás de la pelota sabemos todos. ¡Buf! Bueno, Moisés, hijo, si te llegas a marcar eso no sé qué te hago. Corre detrás de la pelota sabemos todos, amigos, pero ser capaz de leer hacia dónde va a ir la pelota, eso lo hacen pocos jugadores, ¿eh? Y también te digo que se ahorra mucha energía sabiendo hacia dónde va a ir la pelota. Dosificas, el físico, aquí de dos, la logro sacar también. Fíjate ahí el corte, chaval, ¿eh? Ahí está Moisés presionando también. Aquí con el Brighton también, que yo creo que le ha favorecido mucho también de tener a Cucurela prácticamente en banda. ¡Uf! Qué rico se la jugó ahí, ¿eh? Sacando el centrito. Aquí también peinando la pelota. Para mí, os lo digo de verdad, un jugador muy, muy, muy completo y muy interesante para el Manchester United. Otra cosa es el rumbo que está tomando el Manchester United, porque también pretenden a Casemiro, jugador del Real Madrid, que obviamente yo creo que Casemiro ahora mismo, si juegas en el Real Madrid y te llama al Manchester United, yo no lo veo, sinceramente no lo veo. Yo si fuese Casemiro diría que no, pero yo creo que para Moisés es una gran oportunidad que te llame el Manchester United, aunque no sean las mejores horas del Manchester United, pero creo que es una oportunidad. Y chicos, hasta aquí el vídeo. ¿Vosotros qué opináis? 50 millones por Moisés Caicedo. Si sois Moisés, diríais que sí, diríais que no. Quizá no es el mejor momento para irse al Manchester United. Quizá es el momento de quedarse en el Brighton y hacerse un nombre en la Premier League y seguir siendo importante para ese equipo. ¿Vosotros qué haríais? Aparte de darle al like y suscribiros a este canal. ¡Gracias! Gracias.